Cada mañana vospezas, amenazas al despertador y te levantas lluniendo cuando todavía duele el sol. Niña y matregua en el bar, café con dos de azúcar y croissant. El metro vale apodrido, carne de cañón y soledad. El metro de Molina, sol, camina triunar, donde queda tu oficina para irte a buscar. Cuando la ciudad pinte sus labios de anel, subirás en mi caballo de cantón. Y podrán probar tus días. ¡Qué buena estás, corazón! Cuando pasas grita el galvanín, en un seso del vagón, se toca dejas de cantín. La voz de tu viejo grama, estas no son horas de llegar. Mientras tus manos achivan, tu mente empieza a navegar. Y sobre Molina, sol, camina triunar, donde queda tu oficina para irte a buscar. Cuando la ciudad pinte sus labios de anel, subirás en mi caballo de cantón. Que podrán probar tus días. ¡Gracias! Y nos juntamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Conmigo a las horas que mezclan al borracho y al madrugador Danza de trajes y cuerpo a los ternos ritmos del vagón Hace siglos que pensaron las cosas mañana irán mejor Es pronto para el deseo y muy tarde para el amor Y sobre bolitas son en mi tribunal ¿Dónde queda tu oficina para irte a buscar? Cuando la ciudad pinte sus labios de neón Subirás en mi caballero de cartón Me podrán robar tus días Y sobre el deseo y muy tarde para irte a buscar? Gracias.